nos estaban esperando a nosotros a que te presentemos, eso era el tema no era que no aparecías vos ¿cómo están chicos? bien, estamos bien acá a ver, pará, pará porque estamos ahí en el bueno, mientras nosotros charlemos hoy sí, no, no está Lucía está en su semana de vacaciones bueno, ¿qué tenemos hoy para charlar? estoy así como perdido sé que vamos a hablar de vinos, obviamente, de bebidas ¿de qué vamos a hablar? bueno chicos, vamos a hablar de vinos y vamos a hablar de algo que ya está desde a poquito una tendencia en el mundo del vino de acá más o menos hace unos 10 años reciente de esta tendencia de los deportistas sean retirados o en actividad que apuntan a tener su marca propia que apuntan a tener un vino con su nombre ¿sabían esto? sí, hay varios que se apuntan con eso, no solamente deportistas sino también alguno que otro guitarrista algún músico un músico guitarrista una conocida banda de reggae nacional Juan Chivalerón ah, Juan Chivalerón muy buenos los vinos de Juan Chivalerón Santa Alaya también se tiró con el tema de los vinos en un momento Santa Alaya estaba re con los vinos seguramente pero bueno, no estamos hablando de deportistas sino de músicos sí, de sí pero deportistas también mira vos no tengo nombres no sé de ninguno exactamente pero a ver tenemos un delay tremendo ¿me escuchan bien? te escuchamos bien te escuchamos bien tenemos como un delay que se nos va a dificultar hacer los fluidos pero sí, sí, sí ahí ahí bien iba bueno sí yo les comentaba que más allá de lo que podamos pensar por ahí como un capricho personal como una inversión y cuando bueno estos jugadores se retiran y dicen ¿qué hago ahora? ¿a qué me puedo dedicar? ¿no? y juntar un poco las pasiones y por qué no de muchos con respecto al mundo del vino también se trata digamos de proyectos lindos proyectos ¿no? detrás de estos enológicos en los que los jugadores se involucran con el mismo nivel de compromiso y de seriedad con el que se han entregado o se entregan actualmente al deporte profesional ¿sí? y si bien los mayoritarios son actuales o es jugadores de fútbol también hay proyectos de deportistas de otras disciplinas como el básquet el hockey o el rugby ¿sí? y el punto común de todos ellos es que parten de una premisa fundamental que esto es bueno a ver es algo serio estamos entrando en una industria que mueve mucho dinero en nuestro país que da mucho trabajo también ¿no? desde lo que es la viña en nuestro sector o sea lo que es comunicar el vino y estar cerca a la gente y que esa gente pueda conocer entre tantas etiquetas que hay en nuestro país esa en particular ¿sí? y bueno debe entender en cuenta de que el vino sea de una calidad óptima acorde a lo que representa ese jugador en la cancha ¿no? o sea también a su imagen porque acá hablamos para ponerle un nombre propio hablamos de una imagen entonces bueno acá también entran muchas expectativas no solo las propias de estos jugadores de los protagonistas sino también de los fanáticos y de los consumidores en su gran mayorismo no sé si ustedes conocen algún proyecto de vino de jugadores se habla ahora del vino de Messi que está a punto de salir que eso va a ser curor si no lo hagan a duda pero no sé si conocen algo yo de jugadores no conozco imagino por donde puede venir pero desconozco así nombres puntuales yo también por ahí pienso en el Kun Agüero que tiene tantos emprendimientos pero no me parece que no va por ahí tiene una bebida para mí una bebida energizante una bebida energizante algo de su Ariel ¿no? es más de ese palo seguramente con lo inquieto que seguramente o ponele Batistuta que tiene algunos emprendimientos pero mea estamos tirando pero no sin saber es esto adivinar bien es interesante lo de Batistuta yo también pensé que cuando en un momento se acuerdan que en la época del mundial habíamos hablado de los vinos de los jugadores de la selección que también eran algunos jugadores y otros jugadores actuales que habíamos hecho ahí como un croquis de cancha un poco de las ubicaciones que este en el juego en el campo de juego perdón pero bueno acá tenemos uno bueno ya vamos a hablar más reciente acá en la ciudad de la plata sin el vicepresidente de estudiantes el año pasado lanzó su vino Grupo Ferrerías pero bueno ya vamos a hablar vamos a empezar del vino más antiguo hasta el más nuevo si lo han sentido nombrar bueno ese es el vino de la Grupo Ferrerón perfecto entre otros tantos que hay pero bueno más allá de lograr todo esto digamos de manejar todo este proyecto este sueño personal en manos de quienes saben de la industria desde los ingenieros agrónomos que cuidan la uva desde quienes lo hacen al vino desde el vino que también es mucha charla mucho entrenamiento de decir bueno yo lo quiero de esta forma porque al vino también hay que entrenarlo si se quiere lleva unos años lleva un tiempito hasta lograr la forma ideal que tiene que conformar primeramente a quien lo hace y que pone su nombre para luego más o menos ver las tendencias se cruzan en otras disciplinas la tendencia del mercado y es el perfil que se le quiere dar a ese vino de consumidor sobre todo pero bueno también la industria que te impone ese acuerdo con ellos y demás etcétera bueno hay que estar encima del vino pero bueno vamos a mencionar la marca de vino quizás la más instaurada la más conocida en lo que es en el ambiente de parte de un jugador ex jugador de boca ex jugador también de la selección Nicolás Burriso él ahora podemos decir que es un bodeguero sí es una exactamente él es como que sería como el señor bodeguero y creo que dio como la primera piedrita como para que el resto se anime a tener un proyecto tan serio como es el vino él junto a su mujer Belén Soler Valle compraron su primera finca allá por el año 2010 2015 empezaron a tener sus propias cosechas 50 años más o menos la uva tarda en dar un vino de calidad razonable y ellos compraron una finca en Valleduco en los vientos se llaman Bien de Potrello una etiqueta muy delicada muy linda hoy tienen un amplio portfolio empezaron tímidamente allá con algún que otro blend con algún malbé pero bueno esto fue muy apoyado por sus colegas por su propia familia así que hoy podemos decir que él es un bodeguero además de ex futbolista ¿no? después bueno hablando de proyectos que quizás no hace falta que tengan finca propia como en el caso Burriso pero sí pasó en el caso de Marcelo Gallardo el ex jugador de River también de la selección ex director técnico y reciente ex director técnico de River también bueno el único que eligió una bodega prestigiosa de Mendoza que se llama Bodega Norton para lanzar su vino nada más que con las iniciales MG Marcelo Gallardo elaborado por uno de los enólogos más desigiosos de nuestro país David Bonomi y es un blend él eligió hacer un blend de Marlet con una cosecha de 2017 así que ya con unos 6 años en el mercado un vino bastante interesante muy elegante y paso por Barrica un señor vino digno de la talla de Marcelo Gallardo algo más reciente Leandro Paredes también jugador de hoy no sé si siguen las Juventus eso me van a corregir ustedes o ahí ya tengo la duda entiendo que sí que todavía sigue para ellos las Juventus todavía sigue adelante con el club campeón del mundo y campeón del mundo y jugador de boca también por sobre todo y ex jugador de boca que pasa con Boca de los oídos porque yo siempre mira viste ya van dos ya van dos de boca vamos sí hay muchos de boca pero también hay de River porque no se lo hagan no como Burdizo que es un bodeguero vos lo dijiste Burdizo es bodeguero eso sería bodeguero bodeguero de ley claro bueno y Paredes tiene un guiro se llama Mi Victoria ¿cómo se llama? hizo Mi Victoria un guiro es un guiro que se aconsecha 2018 no es que Mi Victoria ahora porque es campeón la vio antes la vio venir el chico sabe muy bien el chico sabe y es un blend de una gran reserva o sea que tiene ya 32 meses de estilo 32 meses en barricas de rollo entonces así que es un vino muy elegante muy potente tiene unos salomas increíbles sin duda es malo de efectiva verdura cabernetal creo que es la que forma precisamente es más este black ¿sí? muy bien Franco Armani Franco Armani acá ojo volvemos Frank Armani en 2019 lanzó también un nombre que lleva su propia insignia digamos Franco Armani por el momento una sola etiqueta que es también de una bodega que se llama Cuadro Venera y es por el momento una sola etiqueta vamos a ver si el muchacho se anima a emprender ¿no? y quizás no puedas aprender como Burk hizo y ahí tenemos también como un sueño bodeguero pero al lado de arriba otro jugador de boca vamos a mencionar vamos vamos ganando en ese sentido con boca Rolando es la conchiavi ¿sí? hace dos años lanzó su vino que se llama El Último Hombre con una etiqueta también muy elegante es un blan de Malbec que además es un vino y también lanzó un mono baneta en 2018 con viñedos de paraje alta medida ¿sí? esto es cuando llegue de buco así que bueno de este vino también se dio mucho de que hablar cuando se hubo mucha expectativa me acuerdo cuando se hizo la campaña de lanzamiento muy lindo el manejo de red es muy elegante muy sutil yo creo que como todo y el otro día hablamos los vinos también se parecen a sus dueños ¿no? y cada uno le da su impronta desde el lado de la etiqueta pensado también quién los van a tomar y demás pero bueno cabe mencionar hoy pasamos a ver a lo más local el proyecto de brujerías de la Bruja Verón de la Federación Juan Sebastián Verón esto se lanzó el año pasado que también hubo una gran fiesta en el Estadio Único con tres vinos ahí ya tres de etiqueta un Malbec Roble Premium un Garnet de Suavignon Premium un blend mezcla de Syrah y Cariñano en agua francesa que no hay muchos acá no sé por qué hubo con esa cepa habría que preguntarle no hay muchos vinos elaborados con esa cepa y son todos productos que no son ni de Valle de Uco ni de Luján de Cuyo él eligió hacerlo desde el sur de los viñedos de San Rafael Nandoz tierra de buen sol donde hay muchos proyectos de vinos de boutique y bueno este es uno podríamos decir por supuesto que son vinos que no son a gran escala quizás el más elaborado y más difundido como yo mencionaba es el del bodeguero el burdizo pero el resto son vinos que que bueno tienen a una dos etiquetas y demás pero no solamente acá termina la cosa del lado de lo deportivo netamente ligado al fútbol sino que también vamos a hablar del lado del rato se lanzó un vino creo que también fue en 2020 aproximadamente llamado 2456 es un proyecto de ex jugadores de los ex Pumas Eusebio Guiñazú Pato Albacete Manucho Carriza y Julio Farías ¿sí? bueno viñanos de Valleduco también con una etiqueta muy bonita los leones los leones ¿sí? los leones Lucas Martínez y Tomás Santiago también jugadores en este caso jugadores de hockey sobre el césped lanzaron su primer vino y que ellos exportan mucho a lo que en Bélgica así que sus etiquetas están allá representando una parte de nuestro país de nuestro terroir del otro lado del océano y el lado del básquet que también fue como el proyecto más resonante por fuera de lo que es el fútbol que fue el básquetbolista y metalla de la generación dorada Fabricio Alberto ¿sí? él lanzó también su exactamente sus Old Binds se llaman también ellos con mucha importación a Estados Unidos bueno quizás él por bueno su retiro temprano su carrera debido a a su estado de salud este bueno se acercó mucho a esta bebida que dice bueno él tenía un problema en lo que es su corazón así que vino dice que sana el corazón y bueno de alguna manera como lo representó exactamente y además Roberto viste que siempre tuvo como actividades extra también tiene que ver con esto del retiro pero hizo radio por ejemplo yo lo he escuchado lo he escuchado por radio y tenía un programa de radio y así hasta musicalizaba todo y estaba bueno es como un inquieto total ladran los perros claro claro si me está ladrando mi carita esto es en vivo puede pasar si si esto pasa no hay ningún problema puede pasar puede pasar pero bueno chicos esto es un poco como un pantallazo queremos que haya mucho más proyectos de jugadores ligados a este mundo pero bueno hoy estaba bueno que ustedes conocen más que yo de ese tema seguramente que puedan asociarnos y decir a ver esta etiqueta mirá 24 segundos ya saben que es de los espumas si ven el nombre como los oportunistas se llama yo no mencioné perdón el nombre de los jugadores de dejo que eso de ser si el oportunista una etiqueta muy llamativa también muy bonita con colores así igual es buen nombre para un vino si el oportunista ¿no? muy buen vino los nombres de los vinos son medio así a veces vos habrás visto más nombres que nosotros pero a veces pasa con eso ¿no? el loco suelto el loco suelto si hay nombres otro loco pero me salió de algún lado si bueno cuando vean el oportunista es este pero si vamos a hablar de es una buena es una buena columna estamos haciendo una historia de los nombres de los nombres me gusta además que eso si vos no le llevas de regalo un enemigo a alguien que quiere viste es muy loco o el virtuoso le llevas el virtuoso pero vos le llevas al enemigo a alguien que querés pero todos te dicen que bueno porque está lindo el vino no sé que se yo por eso tiene una que está linda que no tiene nada que ver con jugadores claro hay uno que no tiene nada que ver con jugadores que se llama el tramposo el tramposo si saben un amigo ese es el que va ese es el que tomás y después decís ah mira que livianito que es y cuando te querés dar cuenta es tramposo ah ese puede ser es bueno es bueno eso sí ese sí bueno Roma excelente esto no sabíamos mirá sabíamos de los jugadores cuando los va nombrando pero no sabíamos de los proyectos de ninguno prácticamente así que nos vino genial así que ya sabemos ahora yo voy a buscar las pymes me metí en la página del vino de burdizo ojo el vino de burdizo fanático de burdizo ahora Roma ahora vas a ver el primer vino que tome de algún jugador ex jugador y vale la pena y vale la pena realmente impecable todo lo que es la comunicación las etiquetas tiene un portfolio bastante interesante así que a por ello está bueno conocer estos proyectos también desde otro lugar ¿no? más allá de lo que uno haya sido en su formación deportista también ligado a una industria es el vino conocerlo totalmente así que bueno chicos ha sido un placer también de mi lado bueno estaría aquí ya con luz de regreso y bueno gracias por te esperamos entonces te esperamos Roma entonces un abrazo y gracias un abrazo a brindar chau chau Roma solía